El aprendizaje autónomo es la evaluación de lo mismo, a encontrar las carencias en el propio conocimiento y superarlas. Nos ayuda a mirar qué tan entregados estamos a lo que realmente queremos. El aprendizaje autónomo nos posibilita y estimula la creatividad, nos ayuda a tener nuestros objetivos bien claros. Cuando aprendemos con autonomía, aprendemos a identificar nuestras carencias, en qué tenemos deficiencias y realizar el análisis personal, si realmente vimos algún aprendizaje por nuestros propios labios. Cuando nos encontramos en el aprendizaje autónomo a través de plataformas virtuales, experimentamos muchas cosas. Primero que estamos realizando el aprendizaje autónomo, realizando nuestras propias investigaciones, analizando y comprendiendo los temas en los cuales queremos aprender. Segundo, nos encontramos con personas las cuales no conocemos y que tienen su vida, cultura diferente, pero las cuales paso a paso tenemos comunicación y entramos a entender para lograr nuestros objetivos, los cuales son un plan a aprender. Buscando las herramientas como campos virtuales y aprendizaje virtuales, ayuda al aprendizaje autónomo o autoaprendizaje, como se dice. El cual es un proceso donde una persona se mueve a nuestros intereses por aprender alguna cuestión, la teoría, práctica, el cual logra alcanzar el conocimiento necesario, colocando el máximo esfuerzo para sentir de qué es lo que estamos buscando en sí mismo. Buscando las herramientas como campos virtuales y aprendizaje virtuales y aprendizaje virtuales.